Agua segura Agua segura Hola, hola, hola a todos y todas y bienvenidos a nuestro canal Si, si, hoy os traigo un nuevo video y es un video para que os hagáis fotitos chulas es una herramienta gratuita muy, muy, muy práctica y bueno pues este video es eso es un video con los frizz de una tienda que tiene unos frizz muy chulos super, super chulos para hacer unos fotitos y bueno pues me habíais pedido un tutorial sobre fotografía pero he de pediros perdón y es que no me siento preparada todavía para ese tutorial porque no siento que mis fotos sean excelentes solamente supervivientes y humildemente he de decir que como voy yo a deciros como hacer fotografías si ni siquiera las mías propias aún estoy totalmente satisfecha con ellas entonces bueno pues yo lo que voy a hacer es mostraros estos frizz de esta tienda de estos frizz prácticos para las fotitos y es lo que os voy a enseñar bueno os voy a explicar un poquito aunque luego nos vamos a ir a la tienda y ahí ya ahí ya vais a entender mejor esos frizz lo que veis detrás mía esto que estáis viendo detrás mía es el frizz es uno de los frizz y veis que me hace sombra bueno pues además de que bueno ya sabéis que eso de la sombra lo podéis en preferencias de gráficos ahí ponerlo para que se pueda ver pero bueno si aún así no se te ve muy bien la sombra este regalito de esta tienda que es esto que estoy usando para grabaros el vídeo como veis tiene una luz una luz y os proporciona el efecto sombra se le puede cambiar de color puede ser negro como ahora lo he puesto blanco como no tiene un menú para cambiar totalmente los colores del fondo y tiene una luz que es lo más chulo sobre todo la luz que trae una luz que podéis mover lejos cerca veis así es así es este cuadradito de delante veis esto es la luz y esto es lo más chulo de realmente de este regalo de este regalo de tienda porque esa luz es lo que os va a hacer que las fotos os salgan muy chulas y veis aquí os lo estoy enseñando en mi terrenito para que veáis como es este gift este regalo este frito totalmente gratuito y veis es súper súper práctico porque os van a salir fotos sí o sí con sombra entonces bueno pues yo creo que os va a gustar y os va a merecer la pena y ya sabéis que solo solo os comparto en mi canal cosas que creo que realmente merecen la pena o cosas que sé que realmente os pueden gustar o momentos divertidos de esta loquita servidora bueno vámonos let's go vámonos a la tienda sí sí vámonos eso bueno lo tenéis aquí es este de aquí veis y pone que es un battle y es para fotos bueno lo genial de este battle realmente no es su forma el menú sí el menú está muy bien porque lo podemos cambiar de tamaño podemos cambiarle el color sí lo podemos poner blanco, negro bueno un montón de colores pero a mi lo que más me ha gustado es que trae este cuadradito que veis aquí este cuadradito da luz o sea es luz es luz y cuando nos hacemos fotos lo más importante es la luz sí ahí está entonces bueno pues este este free de verdad que viene súper bien o sea yo he visto muchas veces battle o cosas así freeze para fotos y luego bueno como que no son tan chulos pero este de verdad que sí este es chulo este es chido este es práctico y este lo vais a usar y bueno ya completando la información de esta tienda también tienen de regalo estos helados chulos la verdad que sí que son muy chulos porque por haber helados gratuitos en SL tampoco es que sea tarea difícil de encontrar pero así tan chulos tan actual también ahora así con su tarrina y tan bien hecho bueno la verdad que no es tan fácil ¿no? de encontrar tan bien hecho y están súper bien hechos bueno aquí lo importante es tanto si queréis recoger los helados gratis como el el back loop lo importante es sobre todo que tengáis el grupo de la tienda bueno cuidado porque en la tienda a mí me pasó de que yo me unía a un grupo totalmente gratuito que pensaba que era el único grupo de la tienda y luego cuando tocaba aquí a los fris pues me decía que no entonces bueno vamos a hacer el truco para que no haya problema para que no tengáis ningún problema al recoger estos fris así que vais a cliquear la foto yo estoy en una disponible y ahora no me lo va a dejar hacer pero lo que tenéis que hacer es cliquear la foto darle a editar y el grupo que os viene ahí ese grupo que os viene ahí cuando le deis abrir a editar ese es el grupo que tenéis que adquirir para estos fris es el nombre de la tienda más añadido la palabra VIP ese es el grupo que os hace falta si no no vais a poder tomar estos fris chulos mirad ahí me he quedado yo cliqueando la pantalla ahora bueno pues ya veis aquí tenéis estos fris los heladitos venir a por ellos pero sobre todo si os gusta haceros fotos si queréis haceros fotos esta es una herramienta gratuita muy muy práctica y bueno para completaros completaros la información si de verdad bueno pues queréis un poquito de información o tutorial de cómo hacer fotografías ya os digo yo no no me siento nada preparada aún no tengo los conocimientos para enseñaros primero tengo que mejorar y aprender bueno entonces me he venido al canal de James James Stark si ya sabéis de mi clan lo habéis visto en varios vídeos bueno pues si no lo conocéis aquí tenéis su canal y si lo conocías ya pues aquí lo tienes otra vez su canal bueno aquí tenemos su canal Stark que veis aquí con el loguito del lobo y le dais aquí a vídeos y bueno ya que me he metido aquí ¿no? en su canal para recomendaros el vídeo tutorial de cómo hacer fotografías bueno también os voy a recomendar sí 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 este vídeo que tiene aquí que se llama RIVAT1Colors lo voy a cliquear bueno en este vídeo le colaboramos Katpin mi prima Katpin veis aquí la tenemos colaboró también mi sobri la Joker ahí estoy yo veis y bueno pues ya si queréis ver más del vídeo ya sabéis aquí lo tenéis que le colaboramos las tres en el canal a James y fue muy divertido y muy chula la experiencia bueno pues os recomiendo que veáis ese vídeo también y ahora sí os voy a buscar el del tutorial a ver vamos a buscar bueno tiene tutoriales buenísimos como este de rendimiento de gráficos en Second Life ese os lo recomiendo también por supuesto él hace como veis los que no lo conozcan vídeos musicales pero también tiene tutoriales y de verdad que son unos excelentes tutoriales y excelentes vídeos musicales vamos a ver no lo encuentro ¿dónde está? ¿dónde está? aquí aquí lo tenéis acompáñame a editar una foto de todos modos yo en la descripción de mi vídeo donde pone mostrar más os voy a poner directamente el link del vídeo de él de su tutorial de acompáñame a editar fotos bueno este este tutorial es buenísimo de James yo lo que sé lo sé a través de aquí lo único que bueno yo como digo también hay que tener un poquito de don para hacer fotos se nace no se hace el don y bueno yo no lo tengo pero bueno siempre que tengo dudas y quiero hacer fotos y estas cosas bueno pues vengo aquí al vídeo de mi familia de James Star y os lo recomiendo un montón este tutorial y bueno pues espero como siempre haberos ayudado con la información de mi vídeo esa siempre es mi meta ayudaros que os sea útil sí que os sea útil el vídeo y esto ha sido todo todo del vídeo de hoy os mando muchos besitos en vuestros ojitos preciosos hasta luego